Ella durmió Al calor de las masas Y yo desperté Queriendo soñarla La palabra de ustedes Algún tiempo atrás Me sé describir Que nunca sortié Las trampas del amor De aquel amor Que lucirá y verá Nada más queda Nada más queda No le enviaré Cerizas renosas Y pienso evitar Mi voz es secreto Ya quedamos De música ligera Nada nos mira Nada más queda No le enviaré No le enviaré No le enviaré No le enviaré Nada más Nada más queda Nada más queda No le enviaré Nada más queda Nada más queda No lo ven No hubiéramos sido nada sin ustedes, sino con toda la gente que tuvo a nuestro alrededor del comienzo. Algunos siguen hasta hoy. Gracias Totales. ¡Gracias! 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 Hay una griega en mi corazón Un planeta con desilusión Con desilusión Que te encontraré en esas ruinas Ya no tendremos que hablar y hablar y hablar De templo Debes estar en el templo Lo sé Será un buen momento Hay una griega en mi corazón Un planeta con desilusión El temblor Despiértame cuando pase el temblor Despiértame cuando pase el temblor Despiértame 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 He llegado hasta el fin Con los brazos cansados Tantas veces te vi Simulando un olvido Y eso pasó Me embriagué hasta el vacío Con tu miel venenosa Fuiste mía Y el hastío Nos llevó al desengaño Y eso pasó Fuente 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 Muño Fuente Suaves telas sobre el piso Una parte de la euforia Y lo más resbaladizo Es creernos sin memoria Y eso pasó Bueno Bueno Y bueno 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 Increíble Bueno 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 Alguien me ha dicho Que en la soledad Se esconde En tus ojos Y que tu blusa Adora sentimientos Que respiras Tienes que comprender Tienes que comprender Que no puse tus miedos Donde están guardados Y que no podré Quitártelos Si al hacerlo Me desgarras No quiero soñar Mil veces Las mismas Cosas Y contemplarlas Ni contemplarlas Sabiamente Quiero Que me traigas Suavemente Quiero que me traigas Te comportas de acuerdo Con lo Con lo que te dicta Cada momento Y esa inconstancia No es algo heroico Es más bien algo enfermo No quiero soñar Mil veces Las mismas Cosas Digo que traigas Sabiamente Quiero que te traigas Suavemente Suavemente Quiero que te traigas No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente Quiero que me trates suavemente Quiero que me trates suavemente Quiero que me trates suavemente 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 Tengo una buena canción para cantar. Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. La palabra de ustedes. Algún tiempo atrás pensé de escribir que nunca sorté las trampas del amor. ¡Nada más que dar! 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 No le enviaré cenizas renosas y pienso evitar cosas secretas. ¡Nada más que dar! 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 No solo no hubiéramos sido nada sin ustedes, sino con toda la gente que estuvo a nuestro alrededor del comienzo. Algunos siguen hasta hoy. ¡Gracias Totales! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 De la euforia Y lo más Resbaladizo Es creernos Sin memoria Y eso pasó Fue 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 ¡Gracias! 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 Heroico, es más bien algo enfermo Quiero soñar mil veces las mismas cosas Digo que traigas sabiamente Quiero que me traigas suavemente A no me traiga 10 veces las mismas No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente Quiero que me trates suavemente Quiero que me trates suavemente Quiero que me trates suavemente 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 Tired of the endless chase Ah Suavemente 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 Tengo una buena canción para cantar, a ver. La palabra de ustedes.